Buenas tardes, mi nombre es Jorge, como decía Víctor y Jonathan hace un rato. Vamos a hablar hoy de Red Hat, Red Hat 8, que hay de nuevo, cuál es la diferencia con Red Hat 7, o también tomaremos como referencia CentOS 8. Cuando digo Red Hat me refiero a toda la familia basada en Red Hat. Si tú usas el mismo Red Hat, CentOS, Oracle Linux, estamos hablando de lo mismo en este caso. Entonces, saliendo de eso, primeramente, para los que no me conocen, ¿quién soy yo, no verdad? Hola, mi nombre es nuevamente Jorge, administrador del sistema con unos, no me gusta decirlo, pero diseño experiencia un poquito más laboral. Recientemente, yo soy administrador de sistemas full, para suerte mía inicié en Linux y siempre ha sido Linux, sé muy poco de Windows, pero tratando recientemente de aprender otra tecnología, algo de Python, AWS, algo de metodologías ágiles, me gusta compartir conocimiento. Si tienen una duda, más adelante, después de Red Hat, pueden seguirme, agregarme, nos tiramos por WhatsApp, por donde sean. Y en mi tiempo libre, voy al gimnasio. El sex symbol, señores. Eso es. Aparte, el software libre, si te gusta el gimnasio, proteína, whey, macronutriente, esas cosas, también hablamos de eso. Y ahí está mi link in, me pueden agregar, me pueden buscar, si no te lo aprendes de aquí ahorita, con que tú pongas en Google, Jorge Yunis Dominicana, yo aparezco de primero, creo, por ahí. Mil lamentas. Mil lamentas. Entonces, un breve disclaimer, esto está orientado mayormente a personas que son administradores del sistema, yo sé que aquí hay muchos desarrolladores, buenísimo, pero lo que voy a hablar ahora es mayormente de gente del sistema, no estoy excluyendo a nadie, pero va por ahí el área. Oracle Linux, Centro y Red Hat, es un Lightning Talk, va a ser bien rápido, pero con mucha información, Centro y Red Hat es lo mismo, cambian el logo. Entonces, cuando hablo solamente de Red Hat, también me refiero a Centros, para los que usan muchos Centros, yo lo uso. Temas de dinero, de soporte, cuánto vale el soporte, la licencia, no lo manejo, pero ahí viene Servit ahorita. El que tenga una duda, yo sé que Servit le puede orientar con esos temas de dinero. ¿Por qué Red Hat? ¿Por qué yo te recomiendo Red Hat? Hay muchas distribuciones, yo uso aparte de Red Hat, uso Fedora personal, he usado Ubuntu, he usado muchas distribuciones, Edipin, todo eso, pero ya hablando del lado empresarial, que es el que estamos hablando ahora, Red Hat ya es una empresa conocida, Linus salió en el 91, ya es Red Hat fundada en el 93, dos años después, Linus todavía calientico. Tiene una gran comunidad, si tú no tienes quizá inicialmente el dinero para pagar un soporte, ellos tienen mucha documentación, muchos foros, mucha gente que te dicen dónde es tu error, si un día se te presenta. Bien documentada, líder en el mercado y presencia local. Aquí no hay un Red Hat dominicana directamente, pero sí hay muchas empresas que dan soporte con Red Hat. Un tema de OpenSore, y es que si tu jefe no sabe de OpenSore, una excusa que te dará, es que no, aquí por ejemplo no hay gente que den soporte de Nagios, aquí no hay gente que den soporte de MySQL, directamente, pero sí hay gente que dan soporte de Red Hat. Entonces eso es un buen motivo para usarlo. What's new? ¿Qué hay de nuevo en Red Hat 8? Red Hat 8 salió hace unos meses, y lo primero, yo no uso entorno gráfico, no está mal usarlo, que lo quiero usar está bien, pero el entorno gráfico por tema de servidores te quitas recursos, aparte de eso, una buena práctica en seguridad es que mientras menos cosas tú instales mejor, entonces si es un servidor, y tú no vas a estar ahí directamente en un entorno gráfico, ¿por qué instalarlo? Pero el que le gusta, ya Red Hat viene ahora con Gnome 3 instalado por defecto. Antes tú tenías Gnome 2 o KDE en la versión 7, ahora Gnome 3. YUN vs DNF, siempre hemos usado YUN, el que usa RPM sabe que es YUN, el manejador de paquete, y YUN, a pesar de que siempre lo hemos usado y es confiable, tiene algunos bugs que ya ahora, en vez de tener YUN en Red Hat 8, estamos usando DNF como manejador de paquete. Si tú, por la costumbre, escribes un día el comando YUN, no importa, hay un alias que YUN te apunta a DNF y es lo mismo. BIOS vs Application Streams, un concepto que yo agregaron ahora, es lo que se llama Application Streams. Si tú eres Linuxero y tú usas Ubuntu incluso, o Red Hat, tú sabes que uno usa repositorios. Y en este caso, en el caso de Red Hat, el repositorio base siempre ha sido BIOS. Tú quieres instalar el kernel, MySQL, Apache, tú haces un YUN, instala Apache y él te va a Apache. Pero ahora yo he agregado un nuevo repositorio, por así decirlo, lo que se llama Application Streams, donde en BIOS están los paquetes base. Cuando te digo los paquetes base es el kernel, es el Glib, es Bash. Y está Application Streams, donde tú vas a tener ahora paquetes que no son necesarios para que el core esté operativo. Tú puedes tener ahí PostgreSQL, puedes tener quizás, aparte de Postgre, Apache, Nginx y todo eso. Y te da la opción de en Application Streams tener varias versiones. Si tú dabas antes, por ejemplo, YUN, instala Apache, él te bajaba un Apache. Tú puedes dar ahora YUN, instala Apache, la versión anterior, por ejemplo, y te bajas esa versión. Y si tú haces update, en vez de saltarte a la última versión, te va a hacer update de esa misma versión y se va a quedar ahí. Eso es buenísimo para el que desarrolla. Quizás tú haces algo con Nginx si tú quieres la versión específica. Si un día el admin, el administrador, sin saber que te hace un update, te pongo el código, YUN se va a quedar en tu versión que tú querías. Wayland versus Equior, el que usa en tonográfico. Siempre hemos usado Equior. Equior es el manejador X, el servidor X, por defecto de casi todas las distribuciones de Linux hasta ahora. Pero ya, igual que YUN, Equior es un poco viejo, tiene algunas desventajas y ahora se está usando Wayland. Wayland tiene un tiempo ya, inicialmente no se usaba tanto, pero como ya ha madurado un poco, ya Red Hat ha decidido integrarlo por defecto a la versión 8. Estratis versus LVM, todo el que administrador sabe un poquito, tiene que manejar volúmenes de disco. Ya obviamente si tú tienes un servidor y se te llenó un disco para tú crecer ese disco, tú no vas a formatear otra vez y crecerlo, tú con LVM lo puedes hacer en caliente. Pero LVM también tiene mejoras y tenemos ahora Estratis. Estratis si tú sabes un poquito de Solaris, no es open source, pero Solaris usa ZFS. Es más o menos lo mismo que LVM, pero tiene la ventaja de que aparte de manejar el disco, de expandirlo, de crecerlo y hacer snapshots, también es un file system. ZFS no podemos usarlo en Linux, tú pudieras emularlo, pero por un tema de licencia no lo hacemos. En ese caso la contraparte que está optando Red Hat es ahora Estratis. No viene por defecto instalado, tú lo vas a proyectar el soporte para usar Estratis. Si eres administrador, es bueno que vayas leyendo Estratis y qué hace. No es tan difícil si tú sabes LVM ya. Corporate, si tú has visto antes WebMing, WebMing en una interfaz web, que tú entras, te lo veas con tu usuario y tú puedes por ahí hacer las tareas básicas, administración del servidor, puede ver logs, puede ver storage, puede ver networking y todo eso. Pero aquí en vez de ese WebMing, tú tienes ahora CodePig. CodePig ya estaba en Red Hat 7, no venía por defecto, tú lo bajabas, pero ahora viene por defecto instalado en Red Hat 8. Tú solamente tienes que habilitarlo con este comando, dar un enable, ya tú puedes, las tareas básicas, si tú no eres muy diestro todavía con el terminal, hacerla vía Web, haciendo uso de CodePig. CodePig no viene en Red Hat Minimal, la versión básica. O sea, cuando te digo la Minimal, es la que no tiene ambiente gráfico. Tiene que ser la que es Server con Guide, Servidor con Gráfico o hacia arriba. Creo que maneja virtualización, Jorge, ¿verdad? Sí, hay algo por ahí de virtualización, asumiendo que tú estás virtualizando con KVM y demás. Hay incluso un terminal, un breve terminal, todo web. Bienvenido Crony, adiós NTP. Para sincronizar los relojes de tiempo, siempre se usaba NTP, ya no se usa, ahora el que viene por defecto es Crony. Arquitectura ARM, tenemos soporte para ARM, y Red Hat siempre ha tenido soporte para X86, 32 bits, arquitecturas de IBM, y también ahora agregamos también ARM. ARM, si te gusta la arquitectura, son procesadores, se está usando, son procesadores de bajo consumo, y el plan es que a la industria, estas arquitecturas bien viejas, PAS, RIS y todo eso, a las empresas no les conviene esa arquitectura tan legacy, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy aparte de administrar Linux, administraba HPVX, HPVX se instala solamente en Itanium, pero a HP, que es el dueño, desarrollar un servidor Itanium, que nada más lo usan cinco gente, le sale mejor hacer algo en Intel, que lo usa todo el mundo, y ya hoy en día es igual de bueno y más barato. Entonces, igual pasa con ARM, ARM es una arquitectura que es fácil de desarrollar, consume poco, y se espera que en un futuro se use tanto como se usa Intel, Intel es que es 64 bits, y ya ARM tiene, Red Hat tiene soporte para ARM. ARM son las Raspberry Pi, para los que no sepan, o los celulares, nuestros celulares casi todos ya tienen procesadores ARM, para hacer esa aclaración. Red Hat sale aproximadamente una versión nueva cada cuatro, cinco, seis años, no había una fecha fija, ya ahora es, va a ser a partir de ahora cada tres años. Salió ahora Red Hat 8, tú puedes esperar en el 2022-2023, creo que sería un Red Hat 9. Y del lado educativo, si tú te certificaste de Red Hat en un momento, antes estaba, está Red Hat Certified System Administrator, pero vas a Certified Engineer, más o menos lo mismo, la Engineer un poco más pesada, igual de comandos, pero ahora en la 7, en la versión 8, perdón, sigue estando el Certified System Administrator, que es la primera introductoria, y el Engineer, pero el Engineer es todo Ansible, o sea, se recomienda que tú si eras administrador y quieres usar Red Hat, aprende desde ahora Ansible, a configurarse BIOS desde un lugar central a nivel de código. Mi gente, y listo. Mira, lo sé, Hge수, voy a la grabación, pero mi gente, debe verlo en el